Música Chicos de nivel 1, comenzamos con las clases del curso de trigonometría. El tema que vamos a hacer el día de hoy vendría a ser la introducción a la geometría analítica. ¿De acuerdo? Para eso lo primero que vamos a estudiar, que es una recta numérica. Dice una recta numérica, es aquella recta donde están ubicados los puntos, ya, los puntos en el cual están los números reales. En este caso solamente estoy trabajando con los números enteros, pero los números reales aquí está el 0,5, el 0,1, están las fracciones y están también todos los números que engloban los números reales. Pero en esta ocasión solamente vamos a trabajar con los números enteros. ¿De acuerdo? Entonces, el centro, el centro de una recta numérica es el 0. Para el lado derecho están los números positivos que tienden hasta el infinito positivo. Y para el lado izquierdo están los números negativos que tienden hasta el menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos una recta numérica, podemos construir un plano cartesial. ¿Qué es lo que hago? Le trazo dos veces la recta numérica. Recta numérica por aquí y le trazo otra recta numérica por aquí, formando, formando 90 grados. ¿Listo? Ahí deben formar 90 grados. Entonces, deben estar de forma perpendicular. Una vez que tú tienes eso, el plano cartesiano se va a dividir en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Una vez que tú tienes eso, debemos identificar algunas cosas. El eje X, que vendría a ser este plano, el eje X, perdón, esta recta, viene a ser el eje de las abscisas, que es la recta X. Y esta de aquí, que es perpendicular, es la recta Y, que viene a ser el eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, la recta X, eje de las abscisas, y la recta Y, eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos en primera instancia. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Mírenme, como aquí está el cero, para el lado derecho, hemos dicho, están los números positivos. Todos son positivos. Para el lado izquierdo, están los negativos. Ahora, en el eje Y, para el lado, para el lado de arriba, ¿estamos de acuerdo? Para arriba, están los positivos. Y para abajo, están los negativos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya tenemos lo que viene a ser un plano cartesiano. Una vez que tú tienes un plano cartesiano, tú puedes ubicar un punto cualquiera en el plano cartesiano. Entonces, vamos a ubicar el punto. Aquí tengo un plano cartesiano. El plano X, punto y coma, punto Y. ¿Vean? El plano XY. Ahora, mírenme. Siempre cuando vas a ubicar un punto, siempre se comienza por X. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se comienza X. Es el primero que se coloca. Y luego, el Y, la segunda, la segunda componente. La primera componente siempre, siempre pertenece al eje X. Y la segunda componente siempre pertenece al eje Y. Entonces, si ustedes quieren determinar este puntito, simplemente, primero, eje X. Eje X, ¿quién? 5. Sería, este punto es el 5, punto y coma, X, segunda componente, Y. El 5, punto 3. ¿Estamos de acuerdo? Que pertenece al primer cuadrante. Si yo quiero ubicar este puntito, recuerda que primero es X y después es Y. X, ¿quién es? Menos 4. Y X, ¿quién es? 4. ¿Listo? Ya tengo el punto O, menos 4, punto y coma, 4, que pertenece al segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Ubicamos ahora ese punto. Recuerda que primero va el X. ¿Quién es X? Menos, menos 6. Luego, viene Y, que vendría a ser menos, menos 3. Entonces, ese punto es el menos 6, punto y coma, menos 3. Luego, ubicamos este punto, que vendría a ser, primero las X, aquí, 4. Y aquí sería, menos, menos 4. ¿Ya chicos? Entonces, recuerda que todo punto pertenece aquí al primer cuadrante. Segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la parte de la teoría de lo que viene a ser geometría analítica. ¿Ya? Ahora comenzamos con la práctica. Dice lo siguiente. Ubique los puntos en el plano cartesiano y determine a qué cuadrante pertenece. Te pide ubicar el punto A, que es 2.5. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. El punto A, que es 2.5. ¿Ya? 2.5. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el punto 2, 2 positivo, aquí. Y luego, el punto 5, que está aquí. Entonces, para nosotros, hacemos la intersección 2 y 5. ¿Estamos de acuerdo? 2 y 5. Este puntito es el punto A, que viene a ser el 2 punto y coma 5. Ya tengo el punto A. ¿Ven? Vayamos ahora al punto B, que nos pide menos 1, 7. Menos 1, 7. Acá está menos 1. 7. Estaría por aquí. ¿Cierto? 7. Más o menos. Entonces, por acá, hacemos esto. Menos 1, 7. ¿Estamos de acuerdo? Este es el puntito. ¿Ya? Vamos a ponerle así. El punto B, que viene a ser menos 1, 7. ¿Ven, chicos? Ese es el punto. Menos 1, punto y coma 7. Y ahora pasamos al punto C, que vendría a ser 4 punto menos 3. 4 punto menos 3. Ubicamos el 4. A ver. El 4 está aquí. Y el otro es menos 3. 4 menos 3 está aquí. Entonces, pertenece a quien la intersección al punto C, que vendría a ser 4 punto y coma menos menos 3. ¿Ven, chicos? Y ya tenemos el punto C. Y por último, el punto D, que vendría a ser 0 punto menos 5. 0 punto menos 5. 0, 0, ¿estamos de acuerdo? Menos 5. Está aquí, ¿ve? 0 punto menos 5. En 0 no va ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Se queda ahí, pero está aquí. Esto vendría a ser el punto T, que viene a ser el 0 punto menos 5. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tenemos la ubicación de los puntos. Ahora, te dice, ¿a qué cuadrantes pertenece? A pertenece al primer cuadrante. B pertenece... B pertenece... ¿A quién? ¿A quién? Al segundo cuadrante. C pertenece... C pertenece al cuarto cuadrante. Y T pertenece... D pertenece al... ¿A qué cuadrante? A ningún cuadrante. No pertenece a ningún cuadrante. ¿Ya, chicos? Entonces ya tendremos resuelto la número 1. A ver, chicos, continuamos con el ejercicio número 3. ¿Ya? En el número 3 nos pide calcular el valor de AM más N al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? En el siguiente gráfico. Mírenme, aquí tengo los X y aquí tengo el eje Y. Entonces recuerda que todo punto, todo punto, ¿estamos de acuerdo? Siempre, siempre comienza por el X. En este caso sería, este punto es el 2 punto y coma Y. Que en este caso viene a ser menos... Menos 5. ¿De acuerdo? El 2 punto menos 5. Para nosotros, para calcular el valor de A sería M que vale 2 más N que vale menos 5. elevado al cuadrado. Entonces para nosotros, A lo que hoy vendría a ser 2 más menos 5 al cuadrado sería 25. ¿Estamos de acuerdo? Es el valor de A, para nosotros valdría 20 y 27. ¿De acuerdo? Entonces eso sería en el ejercicio número 3. ¿Ya? Eso es lo que nos pide. Ahora veamos al siguiente. Dice calcular el valor de E. ¿Ya? Que vendría a ser M menos N. Ya aquí es E. Nos pide calcular el valor de E. ¿Ya chicos? Aquí nos dan ya los puntos. Entonces acá el punto P vendría a ser las X primero. Las X en este caso es menos 4. Punto y coma Y. Que vendría a ser menos... Menos 5. Entonces calculando el valor de E. Va a ser igual. M vale menos 4. Menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Menos N. N vale menos 5. Paréntesis. Menos menos 5. Entonces el valor de E valdría aquí menos 4. Menos por menos más 5. Entonces el valor de E para nosotros valdría 5 menos 4. Nuestra respuesta sería 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en la 5 tenemos que sale 1. Vayamos a la número 7. La número 7 del gráfico. Vamos a determinar el valor de P. A por B. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está el punto. A punto y coma B. Entonces sería... P va a ser el punto A. Recuerda que siempre va a las X primero. Sería menos 2 punto y coma B. Menos menos 7. ¿Ya chicos? Entonces como nos pide calcular el valor de P. Sería A. A para nosotros vale menos 2. Por B. B. B vale menos menos 7. El valor de P entonces sería... Menos por menos es más 2 por 7. Tendríamos 14. Y eso viene a ser nuestra respuesta. ¿Ya? Y vayamos a la número 9 del gráfico. Calcular S. Que es 3A más 5B del gráfico. Entonces calculamos el punto. ¿Ya? Primero las X vale 2 punto y coma B. En este caso vale 4. ¿Ya? X, Y. 2 punto 4. Entonces calculamos el valor de S. Que vendría a ser 3 por el valor de A. A vale 2. más 5 por el valor de B. Que vale 4. Multiplicando acá sería 6. Más 5 por 4 sería 20. Nuestra respuesta entonces vendría 20 y 26. ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos ahí resuelto el ejercicio número 9. A ver chicos. Continuamos con el ejercicio número 11. ¿Ya? Nos pide calcular el valor de M más N dividido entre P más Q. ¿De acuerdo? Es lo que nos pide. Comenzamos entonces. Miren, ¿ven? A nosotros nos da los puntos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a identificar es cuánto vale cada uno. Entonces, recuerda, recuerda, que este punto es el punto X, Y. O sea, primero, primero va las X y luego va las Y. Si no hubiera esto, ¿cuál iría primero? Las X. ¿Quién es las X? Para nosotros, Q. Punto y coma, punto y coma ¿quién? Punto y coma P. De ahí sacamos que Q vale 3 y P vale 6. Lo mismo hacemos acá, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Para nosotros, primero va las X. ¿Quién es X? M. Entonces sería el punto M, punto y coma N. ¿Listo, chicos? Ya tenemos entonces. Simplemente hay que reemplazar. Reemplazar el valor de A va a ser igual. M, que vale menos 4, ¿ya? Más, más N. N que vale menos 5. Dividido entre P, P que vale 3, o perdón, 6, más Q, Q vale 3. El valor de A, entonces, para nosotros sería lo siguiente. Aquí tengo más por menos, menos. Menos 4, menos 5, menos 9. Abajo tengo 6 más 3, 9. Menos 9 entre 9 sería menos, menos 1. Y eso viene a ser nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Listo. Ahora vayamos a la número 3. Se me pide calcular el valor de A, M más N en el gráfico. M más N, ¿ya? A nosotros nos dice que esto de aquí es punto medio. Estos dos son iguales. ¿Ya, chicos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que ver este puntito que es 2,5. 2 es el X, Y. Para nosotros, esto de acá valdría el X. El X que vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Y, Y estaría por acá. El Y vale 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero como estos dos son iguales, si acá es 5, aquí abajo, ¿cuánto será? Si deben de ser iguales, aquí abajo será menos, menos 5. Entonces, el punto O, este puntito de acá sería las X primero, que es 2, punto y coma, menos 5. Ahora les explico un método más fácil. Atentos. Cuando esta línea es paralela, paralela a Y, ¿ya? Las X se mantiene, mira, ve, 2 y 2. En cambio, las Y, si acá era 5, aquí abajo será menos 5, porque es su espejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, vamos a suponer que acá vale 3 y 7. Abajo, ¿cuánto será? 3 menos 7, porque las X se mantienen, las X se mantienen, y las Y se cambian. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ya tenemos esa, esa solución. Para nosotros nos pide calcular el valor de A, perdón, aquí, A que vale M, ¿M cuánto vale? 2, más N, más N, pero N vale, menos 5. ¿Listo? Entonces, A va a ser igual a 2, más por menos, menos 5. 2 menos 5, ¿cuánto, chicos, es? Menos, menos 3. Y eso tendría que ser nuestra respuesta. ¿Verdad, chicos? A ver, vayamos a la número 15. Nos pide calcular A menos B en el siguiente gráfico. Miren, ve, hace un momento, cuando eran paralelas a Y, las X eran iguales, ¿no es cierto? Y las Y se oponían. Si arriba era 5, abajo menos, menos 5. Ahora, ahora, mira acá, mira acá, es paralela al eje X. Si es paralela al eje X, ¿quiénes son iguales? Las Y. Las Y son iguales. Si esto vale menos 3, aquí también vale menos, menos 3. ¿Y qué pasa con las X? Se oponen. Si aquí es 2, aquí viene a ser menos, menos 2. ¿Ya, chicos? Ahora, si queremos demostrar, hacemos la siguiente. Este puntito, ¿ya va? Este puntito de aquí vendría a ser el 2, el 2, punto y coma, menos, menos 3. ¿Ve? Ahora, tú quieres calcular este punto de acá, pero recuerda que estos dos son iguales. Esta distancia es igual a esta distancia. Si acá vale 2, si acá valdrá, menos, menos 2. Y fíjate, ¿ve? Este puntito es el menos 2, punto y coma, menos 3. Y ya está, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ya tenemos ahí. Calculamos el valor de E. El valor de E es A. ¿A cuánto vale? Menos 2. Menos el valor de B. El valor de B vale menos 3. Entonces, el valor de E valdría menos 2, más, menos por menos, perdón, es más, más 3. Entonces, más 3, menos 2, nos saldría nuestra respuesta, 1. ¿Ya, chicos? Entonces, ya tenemos la número, la número 15. ¿Ya? Ahora vayamos a la número 7. Nos pide calcular la 7 y la 10 de la autoevaluación. ¿Ya? Aquí nos pide calcular el valor de E, que viene a ser el producto de M por N y P por, P por Q. Comenzamos. Atentos, ¿ah? N y M. Este puntito, entonces, sería, primero las X, primero siempre son las X y luego las D. Las X, ¿quién es? N. Entonces, será el punto N, punto y coma, ¿quién? M. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora veamos aquí, ¿ve? Primero las X, ¿las X quién es? P. Punto y coma, Q. Ya tengo M. Lo único que hacemos es reemplazar. M, ¿cuánto vale? M vale, M vale 6. Por N. N vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Dividido entre P. ¿P cuánto vale? P vale menos, menos 3. Paréntesis. Multiplicado por Q. Q también vale menos, menos 5. ¿Listo? El valor de E, entonces, en la parte de arriba, tendría, a ver, 2 por 6, es 12. Abajo tendría, menos por menos, es más, 3 por 5, 15. Tercia y tercia, tercia arriba, 4, y tercia abajo, 5. Y eso vendría a ser nuestra, nuestra respuesta. ¿Ya chicos? Listo. Ya tenemos entonces, la número, la número 7. ¿Ya? Y por último, hacemos la número 10. Nos pide calcular, el valor de M más E. Fíjense, a ver, para no hacer mucho, fíjense, mírenme, aquí, ¿a quién está paralelo? ¿A quién está paralelo? Al eje X, ¿no? Está paralelo, paralelo, al eje X. Si está paralelo, al eje X, las Y son iguales. Entonces, si acá esta Y vale 9, entonces aquí esta Y también vale 9. Y las X son opuestas. Si acá es menos 3, aquí será 3. ¿De acuerdo chicos? Si no, simplemente demostramos, ¿no? aquí este puntito, es el menos 3, punto y coma, 9. ¿Es cierto? El menos 3, punto y coma 9. Como son iguales, ¿ya? Como son iguales, acá es menos 3, esta misma distancia es aquí, entonces acá sería el 3. El 3.9. ¿Ven? Ya tenemos ahí. Entonces, simplemente el valor de P sería M que vale 3 más N que vale 9. Nuestra respuesta, entonces, sería 12. ¿Ya chicos? Eso sería todo. Entonces, en cuanto a los ejercicios. Para ustedes, como tarea, por favor, simplemente los pares que faltan por resolver y el 2 y 4 de la autoevaluación. ¿Ya chicos? Entonces, eso sería todo en cuanto a las clases de esta semana. Gracias. 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 Gracias.